Desde mi experiencia con la Filarmónica es muy linda porque a través de la música puedo demostrar lo que siento, lo que soy y lo más linda es poder compartir con mis compañeros. He estado afortunadamente muy cercana a los procesos de la Filarmónica Embera desde sus inicios y ha sido muy bello conocer esos procesos en los que se han ido tejiendo los saberes alrededor de la música, en el que luego entran a participar la Fundación EPM, la Universidad de Antioquia, comenzamos con un proceso de sistematización de la experiencia a partir de la creación de la primera Filarmónica Indígena de Colombia. La música es algo que a mí me gusta, que me gustaría aprender más de ella. Desde que yo vi ese instrumento me interesó y desde ahí comencé a aprenderlo. Que se animen a tocar el instrumento que yo toco y que se apasionen por los sueños que quieren cumplir. Cuando me gustan más de ella, mi amor, me gustan más de ella y me gustan más de ella. Cuando me gustan más de ella, me gustan más de ella. aquí en Arrubiviña.